La infidelidad del expresidente Enrique Peña Nieto parece amasarse con el tiempo y los testimonios que se presentaron tras la difusión de una imagen en la que se vio al exmandatario en Madrid, España, con la modelo Tania Ruiz Eichelman. Después de la foto se generaron toda clase de preguntas entre los cibernautas quienes estaban preocupados por la situación de la actriz Angélica Rivera, mientras que otros usuarios confirmaron lo que se venía diciendo sobre una separación en la familia presidencial. Sea cual sea la situación, lo que llamó la atención de los titulares fue la imagen filtrada y esta vez una nueva postal salió a la luz en la que se vio a Tania Ruiz Eichelman y a Enrique Peña Nieto en plena farmacia. En el post patrocinado por la cuenta Cuna de Agrillo se logró apreciar a Enrique Peña Nieto vestido de negro y azulado a la modelo Tania Ruiz Eichelman interesados en un producto que la vendedora mostraba, por lo que los cuestionamientos no tardaron en registrarse. La filtración de las fotografías solamente hace que el rumor de la ruptura con Angélica Rivera tome mayor sentido, aunque nada está confirmado al 100%. La información sobre la nueva foto de Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz Eichelman aún es incierta, ya que no se sabe el lugar en el que fue tomada y cuál era el motivo de la visita a la farmacia. Los portales de noticias esperan una pronta declaración tanto de Enrique Peña Nieto como de la modelo Tania Ruiz Eichelman. Fotografía Twitter, la tribuna e Instagram, arroba e pin, con información de Sputnik Mundo, el imparcial y la tribuna anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.